... Nos agarran, nos alertan de un accidente en Urquiza y La Rioja, perdón, de la localidad de Costa Azul, donde supuestamente había dos vehículos involucrados. Arriba del lugar constatamos la veracidad del llamado y, bueno, dos víctimas que aparentemente nos revestían en gravedad, pediátricas, bueno, las cuales fueron trasladadas por la ambulancia de defensa civil que está colaborando con nosotros hasta el hospital de Mar de Jó. ¿Son niños de qué edad? Uno tiene 7 años y el otro tiene 10 años. ¿Los dos del sexo masculino? Afirma, los dos nenes son de sexo masculino, estaban acompañados por su madre, así que, bueno, fueron ambos derivados hacia el Mar de Jó. Entiendo que entre las cuestiones de rigor, ¿no?, primero es atender a las víctimas y, bueno, ¿qué sucedió con los autos? Bueno, lo primero que se realizó fue la inmovilización de ambas víctimas y el pronto traslado de ambos niños. Luego, mientras tanto, el resto de personal se abocó a hacer tareas de seguridad en el área, la cual es cortar los suministros de ambos vehículos y controlar que no haya ningún tipo de pérdida de fluidos y asegurar el área en sí. Bueno, ahora, digamos, no hay mucho más que hacer, más allá de esperar las pericias, ¿o no hace falta que vengan los peritos? Eso lo va a determinar el personal policial. Normalmente, el proceder es dejar los vehículos como se encuentran en la zona y que policía científica tome intervención. Pero, bueno, nosotros ya estamos entregando al sector, o mejor dicho, al área del siniestro, se lo estamos entregando al personal policial desde el destacamento de la Lucila. Gracias.